Hola, buenos días, ¿cómo están chicos, padres de familia? Todos, espero que hayan pasado una Semana Santa bastante bonita en casa, cuidándose mucho y bueno, ya otra vez volvemos con los videos, con las clases y esperamos que pronto ya podamos vernos en la escuela y podamos seguir cantando juntos. Este video que estoy mandando es primero para saludarlos y desearles que de verdad que estén muy bien, cuidándose bastante. Algunos padres han preguntado que cuál es el orden de los videos, cómo tienen que irlos estudiando. Bueno, en primer lugar, no es para estudiar, no es para estudiar, es para que ustedes tengan un ratito de relax, de disfrute cantando, que realmente la pasen, aparte de hacer todas las tareas que ya tienen que hacer, pues que disfruten un poquito en casa cantando en familia o solitos. No es de estudiar, no es ninguna tarea y en realidad tampoco los videos tienen un orden respectivo. No es que tienen que cantar una canción primero. Al principio, las canciones que habíamos cantado eran Epo y Tai Taiye, el Aram Sam Sam, Good Morning, Hello, Good Morning, la que tenía varios idiomas. Habíamos cantado Little Peter Rabbit. Entonces, eran las canciones que estábamos jugando en las clases. También estamos preparando lo del acto cívico del 15 de septiembre, pero tampoco quiero que lo vean como una tarea. Por eso, después puedo subir videos con respecto a ese material, pero luego lo podemos ver en clases para que tampoco se sientan estresados ni con la presión de que tienen que estudiar. Por eso es que estoy tratando de mandar videos de canciones diferentes para que vayan sorteándolo a su gusto y que vayan aprendiendo canciones al azar. Entonces, ya partiendo de este hecho, esténse tranquilos y de verdad, ojalá que disfruten mucho este material que les estoy mandando con mucho cariño para que en los ratitos que tienen libre, en los ratitos que quieran, que cantemos juntos, lo hagamos así. Les mando un beso, un abrazo, los extraño mucho y espero que ya muy, muy pronto volvamos a estar reunidos en los salones de clases. Un beso para todos. Gracias.